Vamos a acabar esta cadena de ejemplos del mismo código Java funcional que hemos estado tocando en los vídeos anteriores, comentando que para facilitar todo el trabajo que se puede hacer con código funcional, con funciones lambda a partir de Java 8, Java incorpora una serie de interfaces predefinidos, aparte de los que ya conocemos y alguno de ellos lo hemos utilizado, hemos visto el runable, hemos visto que el runable tiene un método run y entonces cada vez que and start utilizamos un runable, ahora podemos utilizar un método anónimo, un método lambda, que simplemente no coja nada y no devuelva nada, es decir, que no tenga ni parámetros ni valores de retorno. Bueno, pues hay cuatro, hay más, pero sobre todo hay cuatro interesantes nuevos interfaces que incorpora Java 8, están si queréis explorar en el paquete java.util.function y son estos cuatro que tenéis aquí definidos, Consumer, Predicate, Supplier y Function. ¿De qué dependen? Básicamente, el nombre tiene bastante sentido. Si consumen datos pero no devuelven nada, es decir, si su lógica es no devuelvo nada, pero cojo un dato, entonces se crea la interfaz consumer y para poderlo utilizar para cualquier cosa, estos interfaces, estos interfaces están tipificados, son genéricos, entonces aquí le puedes pasar cualquier tipo. Entonces si quieres un consumidor de enteros, haces un consumer de integer, si quieres un consumidor de strings, haces un consumer de string y en cualquier caso tienes un método funcional que consume pero no devuelve nada. El método que se define en la interfaz consumer es Accept. De la misma forma, si devuelve una información que es lógica, se llama predicado, esto viene de álgebra booleana, si recibe una información T y devuelve falso o cierto, pues es predicado y entonces el método se llama Test. Test. Si es un poco lo contrario al consumidor, que es que produce un dato pero no recibe nada, es un suplidor, un generador, podríamos decir en castellano, entonces genera Test. Fijaos que el método se llama Get, no recibe nada y simplemente cada vez que lo llamas te da un valor nuevo. Get, Get, Get y te va dando valores nuevos. Suministrador. Y si hace las dos cosas, recibe y devuelve y lo que recibe es importante y lo que devuelve también, entonces es digamos el interfaz más completo que es a lo que llama de hecho Function, es un poco redundante en Java funcional, definir un interfaz Function, pero claro es una función que a su vez devuelve otra. Entonces, bueno, pues este tiene dos tipos, tiene un tipo de llamada y un tipo de retorno. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues en lugar de definir nuevos interfaces como hemos tenido que hacer aquí, muchas veces, no siempre, porque a veces tendrá sentido definir nuevos interfaces, pero ¿os acordáis que definimos un interface que recibía un ArrayList de enteros y no devolvía nada? Vale, pues no va a haber que definir estos interfaces, porque ya Java tiene estos interfaces funcionales que lo permiten, entonces en nuestro caso recibe algo y no devuelve nada, es un consumidor. Entonces, en lugar de utilizar este interface, lo que voy a hacer es cargármelo, digo es que el procesalista de enteros recibe esto y no devuelve nada, vale, pues voy a hacer un cortar aquí, voy a quitar el interfaz y voy a ver cómo hago las sustituciones. Cada vez que antes decía el ArrayList es de procesalista de enteros, lo que voy a decirle ahora es que es de un Consumer de ArrayList de Integer. Consumer tengo que importarlo. Ahí, ¿os fijáis? Está en el interfaz, en el paquete java-util.function. Entonces, cada vez que esto lo hacíamos con el interfaz con nombre propio el que yo haya definido, pues lo que hago es utilizar un interfaz genérico que me suministra Java 8 y voy a cada vez sustituir, en lugar de el interfaz con nombre que teníamos nosotros, el interfaz nuevo definido de acuerdo a Consumer. Entonces, como abajo también lo tengo referenciado, ahora vamos con el Procesa. En vez de Procesa, ¿os acordáis que el Consumer tiene un método? Bueno, no os tenéis por qué acordaros. Cada uno de estos interfaces tiene un método, ¿vale? El runable tiene el run, el Consumer tiene el accept, ¿de acuerdo? Es que siempre tiene que tener cada interfaz solo un método y si no, no podría ser sintaxis funcional, ¿no? Entonces, el Consumer tiene un método que se llama accept. ¿Por qué han llamado accept? Bueno, pues la han llamado accept, como le podrían haber llamado de cualquier otra forma, es aceptar el valor que ese consumidor provoca, ¿no? Entonces, sustituimos por accept, donde antes poníamos Procesa, ahora ponemos accept. Este problemilla que se me ha producido aquí no es puramente de expresiones funcionales, es una incompatibilidad que tiene Java que no se pueden crear arrays de tipos genéricos. O sea, aquí hay un tipo genérico, esto os pasaría igual con un map o con un array list o con cualquier otro tipo genérico, no puedes crear un array donde a su vez dentro del array hay tipos genéricos de forma, de esta forma de creación como estamos haciendo ahora. Entonces, como este array realmente era puramente operativo para cargar un array list, que es lo que realmente queremos hacer, en este caso lo voy a hacer en lugar de con una construcción directa desde el array, pues con un inicializador. Vamos a hacer init funciones, por ejemplo. Y ahora hacemos un private static void init funciones. Y aquí vamos a hacer algo parecido, pero vamos a hacerlo paso a paso en lugar de inicializar directamente con un array. Ok, o sea, vamos a hacer que se devuelva el array list. Estoy copiándolo de arriba, ¿lo veis? O sea, simplemente vamos a inicializar esa variable de arriba. Suena un poquito más de trabajo. Voy a copiarlo y pegarlo. Esto es lo que queremos devolver. Y lo que queremos hacer es que eso tenga dos valores. El primer método que es este. Ahora ya sí, esto me va a funcionar. Y el segundo método que es este. Y finalmente lo devuelvo. Siempre que tengáis un array estático, un array, no un array list, sino un array directo, recordad que el array en Java, por una limitación de cómo está internamente construido el array, puede tener cualquier tipo, excepto los tipos genéricos, excepto tipos que a su vez dependan de otros tipos, ¿no? Como pueden ser todas las Java Collections, o como puede ser el consumer que estamos utilizando ahora, el consumer para Java funcional. Entonces, una vez resuelto este tema, hemos creado un array list y hemos metido los dos métodos. Tenemos, como antes, un array list de funciones y un array list de nombres. Y eso, el array list de nombres es el que va a ir al combo box y el array list de funciones es el que se va a ejecutar. Entonces, realmente no hemos cambiado más que hemos quitado el interfaz que teníamos. Todo este vídeo de lo que va es que podemos utilizar estos interfaces en lugar de crear interfaces nuevos. Muchas veces, siempre que os respondan a uno de estos cinco esquemas, de no paso nada, no devuelvo nada, paso algo, no devuelvo nada, paso algo, devuelvo un boolean, no paso nada, devuelvo algo, o paso algo y devuelvo algo, que es el más complicado y el que podemos combinar con otros a su vez, los podéis utilizar en lugar de definir interfaces nuevos. Si vuelvo a ejecutar el código ya para acabar, esto sigue funcionando y sigue previsiblemente calculando la media o visualizando cada dos segundos.